En este video vamos a resolver el catorceado problema de la serie de problemas propuestos sobre la división de polinomios con coeficientes traccionarios que se encuentran en TareasPlus.com Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a organizar el dividendo y el divisor con respecto a una misma letra Luego vamos a dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor y de esta forma obtendremos el primer término del cociente Luego este primer término del cociente lo multiplicaremos por todo el divisor y al producto le cambiaremos el signo y lo restaremos de su término semejante del dividendo Si no posee término semejante lo colocaremos en la posición que le corresponda según como hayamos ordenado el dividendo y el divisor Luego dividimos el primer término del resto entre el primer término del divisor y realizamos exactamente el mismo procedimiento que mencionamos anteriormente hasta que el residuo sea 0 o diferente de 0 Ahora vamos a aplicar el anterior procedimiento en la siguiente división Para resolver entonces el ejercicio con mayor facilidad vamos a expresarlo de la siguiente forma como antes tendríamos 9 sobre 2 m a la 3 más 6 sobre 5 m a la 2 y ahora observemos que como el exponente varía de 1 en 1 faltaría el exponente 1 m a la 1 por ese motivo vamos a dejar el espacio de este exponente faltante entonces colocaríamos un 0 en su lugar Ahora más 7 sobre 2 dividido 3 sobre 2 m a la 2 menos 1 sobre 2 m Ahora vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y tendríamos lo siguiente 9 sobre 2 m a la 3 sobre 3 sobre 2 m a la 2 multiplicamos los signos más por más más Ahora multiplicamos los extremos 9 por 2 es 18 sobre 2 por 3 es 6 y la m observemos que colocamos la misma base que es la m y restamos los exponentes 3 menos 2 da 1 pero el 1 no lo colocamos entonces colocamos este término en el cociente claro que antes de eso simplifiquemos los más sería 18 dividido 6 da 3 o sea que haría 3m colocamos ese término en el cociente y vamos a multiplicar ese término por los términos del divisor entonces tendríamos más por menos da menos entonces quedaría positivo multiplicamos los coeficientes 3 por 1 es 3 sobre 2 y m por m m a la 2 ahora más por más da más entonces quedaría negativo en este lado multiplicamos coeficientes 3 por 3 es 9 y recordemos que es como si colocáramos un 1 debajo de este 3 1 por 2 es 2 para convertirlo en fraccionario ahora observemos que cancelamos este término con este término son iguales pero con diferentes signos y vamos a realizar esta operación entonces tendríamos 6 sobre 5 m a la 2 más 3 sobre 2 m a la 2 hagamos el mínimo común múltiplo en este caso sería 10 realizamos las operaciones respectivas 10 dividido 5 da 2 por 6 12 m a la 2 más 10 dividido 2 da 5 por 3 15 m a la 2 si efectuamos esta operación daría 12 más 15 27 sobre 10 m a la 2 entonces aquí tendríamos 27 sobre 10 m a la 2 ahora bajamos el 0 dividimos ahora entonces el primer término del resto entre el primer término del divisor y tendríamos lo siguiente 27 sobre 10 m a la 2 dividido 3 medios m a la 2 multiplicamos los signos más por más da más o sea que la respuesta es positiva multiplicamos extremos 27 por 2 54 sobre 10 por 3 30 y la m a la 2 se cancela con m a la 2 ahora si simplificamos aún más esta fracción nos quedaría 9 sobre 5 entonces este término lo colocamos en el cociente más 9 sobre 5 y ahora lo multiplicamos por los términos del divisor entonces tendríamos más por menos menos aquí tendría signo positivo multiplicamos los coeficientes 9 por 1 9 sobre 5 por 2 10 colocamos la m este no tiene más para simplificar entonces lo colocamos tal cual como está 9 sobre 10 m y ahora vamos a multiplicar este por este más por más da más entonces vendría con signo negativo a este lado multiplicamos coeficientes 9 por 3 27 sobre 5 por 2 10 y colocaríamos la letra m a la 2 observemos entonces que este término se nos cancela con este y este término más este haría 9 sobre 10 m y ahora bajamos este término más 7 sobre 2 y observemos entonces la particularidad de este ejercicio es que no se puede dividir más o sea que nos quedó un residuo ¿por qué no se podría dividir más? porque la variable que acompaña a este número que divide el divisor el exponente es menor que el exponente del divisor observamos que este es exponente 2 y este es exponente 1 o sea que cuando esta parte tenga exponente menor al exponente de la variable del divisor ya no se podría dividir más de la respuesta sería la siguiente sería entonces 3m más 9 sobre 5 más la división entre el residuo y el divisor entonces en este caso sería 9 sobre 10m más 7 sobre 2 sobre el divisor que es 3 sobre 2 m a la 2 menos 1 medio de m los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo dividir polinomios con coeficientes fraccionarios y y y y y